Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal de Saison. Mi nombre es Nicole Chan y espero que se encuentren súper bien. Como saben, Saison ha lanzado un nuevo producto que es el spray fijador y nos ha llegado muchos mensajes preguntándonos cómo se utiliza ya que varios de ustedes nunca han utilizado un producto así. Por eso hoy, como dice el título, voy a desmentir algunos mitos del spray fijador estudio de look. Bueno chicas, el primer mito se trata sobre que el spray fijador solamente sirve para looks glam. Y pues no, sirve para cualquier tipo de look. Desde looks de día, looks de noche, maquillajes coloridos, solamente debes utilizarlo si quieres una mayor duración en tu maquillaje. El segundo mito se trata sobre que el spray fijador solamente fija el maquillaje. Y pues no, el spray fijador también sirve para fijar las cejas, para acomodar el cabello del frizz y también para humedecer tu brocha para que la sombra pigmente mucho más. En esta parte del rostro aplicaré fijador y en esta parte no aplicaré nada de fijador. Comenzaré utilizando el iluminador de la paleta 5 en 1 y vean ustedes cómo pigmenta la sombra sin el spray. Ahora, colocaré un poquito de spray en la sombra y pigmentará muchísimo más. Y esta es la diferencia entre una sombra con spray y sin spray fijador. Otro mito del spray fijador es que solamente lo puedes utilizar en la mañana. Y eso es totalmente falso, ya que puedes utilizarlo a cualquiera del día a la hora que tú desees maquillarte. Como cuarto mito tenemos de que el spray fijador, como es líquido, puede malograr el maquillaje. Y pues eso no es cierto, ya que el spray se secará solito en tu rostro y no malogrará el maquillaje. Solo rocivalo a unos 25 centímetros de distancia y disfruta su aroma de pétalos de magnolia y flor de naranja. Como quinto mito tenemos de que el spray puede hacer que la piel se vea grasosa. Y pues no, en realidad el fijador de estudio de luz contiene el componente sílice. Y el momento de entrar en contacto con la piel absorberá toda la oleosidad que dejaron acabado mate en la piel y será absorbido esta oleosidad a través del día. Como sexto mito tenemos de que el spray fijador solamente es necesario cuando vayamos a salir a la calle. Y no siempre es necesario, estamos todo el día frente a una computadora en clases virtuales o reuniones por Zoom que con el spray fijador no tendrás que retocar tu maquillaje. Como séptimo mito tenemos de que el spray fijador se siente pesado en la piel. Y es un rotundo no. El spray fijador tiene una bruma ligera así que la sensación será casi nula. Como octavo mito tenemos que el spray fijador dejará una sensación pegajosa en la piel. Y pues al tener una sensación ligera y una alta absorción tu piel no quedará para nada pegajosa. Y como noveno y último mito es que el spray fijador es sumamente difícil de usarlo. Y esto lo pusimos como mito porque usarlo es súper fácil. Primero maquillate. Luego agita bien el spray y rocielo al aire antes de usarlo. Colócalo a 20-25 centímetros de tu rostro, cierra los ojos y pulsa suavemente de 2 a 4 veces en forma de una X y una T. Y si tuvieran alguna otra duda o pregunta déjeme saber en los comentarios para poder resolverlo lo antes posible. Y te recuerdo que ya puedes adquirir tus productos favoritos para que lleguen a la puerta de tu casa. Si tienes alguna consultora puedes hacerle tu pedido o si eres de Perú, México, Colombia o Chile puedes hacer tu pedido a través de la página www.saison.com. Igual les dejaré los links de los productos en la cajita de descripción para que la compra sea mucho más rápida y sencilla. Mil gracias por vernos chicas, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.